Y la guerra en Ucrania está trayendo consecuencias desastrosas, esa huida de millones de personas hacia países de la Unión Europea, una crisis alimentaria por ese bloqueo del grano y del trigo en los puertos ucranianos, también una crisis económica y energética a nivel mundial, con un repunte de la inflación que amenaza con el crecimiento de las economías en Occidente. Pero de lo que no se ha hablado hasta ahora es del aumento del crecimiento del gasto público de los gobiernos en armamento, los gastos en defensa. Los gobiernos están comprando armas y eso preocupa. Ahora un informe elaborado por el Instituto de Investigación de la Paz de Estocolmo alerta a la ciudadanía del realme nuclear que se podrá encontrar en su punto más álgido desde la Guerra Fría. Los países con armas nucleares están invirtiendo en comprar armas o si no en mejorar las que tienen. Un 90% de este mercado lo controlan Rusia y Estados Unidos, aunque hay otros países que también tienen en su poder armamento nuclear, como pueden ser Francia, Reino Unido o China.